¡Yay! Hola, hola, ¿qué tal, chicos? Quería comentarles, bueno... ¿Estás grabando? Sí, por supuesto, amor. Dije, dije cómo se va a llamar el video. Ahí viene. ¡Hola! ¿Qué? Ahí está. Muy bien. Sí, quería avisarles que... ¿Está en el sol? ¿Tali está en el sol? A ver, ahí. ¡Yay! Sí, porque hace un frío. Que no se imaginan. Y sí, de hecho, el título dice eso, como así de, oye, qué frío. Pero... Ah, por allá va. Tintín. Hola. Y esa es la razón de por qué no he grabado nada todavía. Porque... Se enfermaron en la casa, luego me enfermé yo, luego se enfermó tal, y... Afortunadamente, nada muy grave. Bueno, es como un resfrío así feo, sino que es un... Como... Mocosidad, flemas, lo típico. Y hace frío. Sí. Y por eso no he querido grabar, porque siento... O sea, me siento con las ganas de grabar. Yo quiero grabar. Ajá. Quiero grabar Cuphead. ¿Tali quiere grabar Cuphead? ¿Subió uno ayer? ¿Anoche? Sí, anoche. Sí, anoche. Anoche. Sí, así que vayan a su canal también para verlo. Y le queda otro más que tenemos que terminarlo porque... Tengo que regularizar nada más. Ajá. Sí. Entonces siento que cada vez que voy a grabar, voy a estar... Y eso se escucha mucho en la grabación y... Y se ve feo. Quizá a ustedes no les molesta, pero a mí me molesta, como generador de contenido. Entonces, quiero que se me pase esto para poder grabar. Transmitir tal vez sin problemas, pero grabar incluso los saludos también. Un saludo para... Un saludo para... La, 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 la... Pero sin aliasis. No, pero me gusta exagerar. Ajá. Sí. Así que eso. Quedan más videos grabados como de Sonic Forces. Tengo frío. Hace frío. Y en algún momento quiero continuar con Dragon Ball Cinoverse porque ya, 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 ya quiero terminarlo. O sea, hay gente que quizás ya... Dice, ay, pero si yo ya me lo sé, yo ya sé cómo termina. Pero yo no, porque no veo... ¿De Cinoverse? Spoilers. Sí, de Cinoverse. Pero ya salió el Fighters. Sí, lo sé y no lo tengo. Por eso, aprovechen si me van a acompañar las transmisiones. Cuesta como mil pesos mexicanos. No, la madre, cuesta un chingo. Sí. Como mil cien. Mexicanos. Ahí hay que sacarle como... Lástima que ya te compré tu regalo. Ah, vale, me ocupa un regalo de cumpleaños. Y no quiero saber qué es porque se arruinan las sorpresas. Quedan... Estamos a primero. Dos, tres. Quedan dos días para mi cumpleaños. Y no quiero arruinar las sorpresas dos días antes, así que... Voy a hacer un video cuando te des tu regalo de cumpleaños. Sí. Sí, porque te va a gustar. Yay. Oli. Ay, está rico el sol. Ok. Entonces, eso. Y transmisiones. Seguramente el fin de semana nos hacemos una transmisión de... Espera, pero el sábado no porque es mi cumpleaños. Voy a descansar. Tal vez el domingo. No sé. Ahí, ahí, ahí. Ahí veo. Y el lunes no hay que trabajar y porque es... Es puente. Es puente. Yay. El lunes es puente. Es puente. No hay escuela, no hay trabajo, no hay nada. Yay. Verdad, todavía no me doy la idea de eso. Así que, bueno. Eso es lo que tenía que avisarles, chicos. Gracias por ver. Espero que esto se suba antes de irme al trabajo porque ya me tengo que ir. Y así. Adiós. Adiós. Bye bye los links de los canales. Chuta, espérate. Ok, ponerme como... Por aquí lo vamos a poner sobre nuestras cabezas. Ahí. Mira que bonitas flores. Adiós. Adiós.